¡Epa! Hola a todos, aquí Manoel Ewe en un nuevo video chicos y sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Brawl Stars y miren chicos, aparte de como han estado, espero que de lo mejor, de lo bestos, de lo más OP chicos que puedan estar como siempre y miren, hoy vamos a jugar con Rosa nuevamente después de un super tiempazo porque bueno, le cambiaron las animaciones y bueno, la tenemos en bajitas copas y como les había mencionado antes, trataremos de probar los Brawlers que tengamos al máximo con sus estelares que no he traído en el canal así que ahora, antes fue con Max, ahora seguiremos con Rosa y bueno, vamos a jugar supervivencia solo porque casualidad tenemos misión ahí ¡Entramos chicos! Vamos a ver si este mapa, bueno, conviene para Rosa claro, cuando va a ir directamente al medio, pero nosotros como somos nosotros, no vamos al medio vamos a agarrar nuestra segunda caja, aquí tenemos un Mr. P, vamos a evitarlo ahí lo seguimos evitando, pero agarramos la caja a la vez bueno, la Colette no nos gusta porque bueno, ustedes saben que la Colette se diría que es como un antitanque de cierto modo, bueno, y ahí no nos da, excepto al Mr. P, que no sabemos dónde está a ver, la Colette no nos deja en paz, pero si la agarramos aquí, ay, se nos fue, se nos fue del rango, justito, justito el Mr. P debe estar por aquí, o aquí, o ya se fue, no, ya está uy, pero como nos ha pegado eso ahí, el Barley molesto, ese Bull, no importa vamos a ver, vamos a ir por el Bull, a pesar de que, no sé, le sacamos el rango ay, que pasó, lag, lag, no me falles ahora, no me falles, ey, conexión internet, no me falles ahora que viene la Colette, ahí viene la Colette, ay, ahí viene la Colette bueno, ya se recuperó la conexión por lo menos pero ahora no sé dónde está el Bull, ah, ya se liquidaron al Bull bueno, nos agarramos aquí el Barley vamos a poner un arbusto aquí, porque necesitamos curarnos vamos a agarrar la Colette, la Colette, la Colette, la Colette, buenísima nos echamos el escudo por, ay, chicos, no, nos agarraron, nos agarraron, pero fue ay, lástima, lástima, pero bueno, sacamos ese tercer lugar, así que vamos a por la siguiente partidita y bueno, chicos, intentemos, intentemoslo nuevamente ahí tenemos ese Crowcito, un Dynamite que, vamos a ver, el Dynamite nos va a intentar dar, por supuesto pero si nos rompe las cajas, mucho mejor nosotros agarramos aquí vamos a esperar por la Enz, la Enz la agarramos porque, no sé, porque se me puso cuerpo a cuerpo, pero bueno chicos, ya técnicamente con esto tenemos la partida ganada con tantos cubos, wow nos echamos al Primo otra Kill más para la cuenta y vamos a ver si ahora vamos por esta Nita si la alcanzamos, claro uy, 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 vamos a ver aquí nos agarramos al Gale obviamente buenísima la del Primo pero, ajá, nosotros nos tiramos la Ulti a tiempo a pesar de que nos agarró la... ahí y nos vuelve a agarrar, chicos wow, ¿qué está pasando? que no nos vaya a ganar ese Primo por favor, Internet, colabóramo colabóramo, como dicen por aquí vamos a ver, otro meteorito molesto aquí debe haber alguien aquí un Fran seríamos tres, faltarían otros dos aunque tiene... tiene Ulti así que tenemos que estar muy pilas ay, se hubiera aprovechado ahí lo del Primo pero ya por miedo a acercármelo pero ya... uy, uy, pira con ese Fran se echó alguien, tiene Ulti así que eso puede ser un problema vamos, 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 vamos y ya tenemos la victoria ay, 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 chicos chicos, chicos, chicos buenísima ahora nos tenemos que curar nos tenemos que curar no importa si el Primo viene para acá le echamos vuelta por acá le echamos vuelta por acá sacamos Ulti sacamos Ulti buenísima victoria victoria, chicos partidaza ese Primo no nos ganaba ni desde un principio así que vamos a dar seguirle dando esas copillas y... bueno, chicos al fin entramos a la partida wow, tenemos doble BB arriba y abajo pero... ah, no sé qué Brawler entró abajo no sé qué Brawler entró abajo en el mapa pero iré a revisar vamos a ver vámonos, vámonos, vámonos uy, vamos a esperar aquí, chicos vamos a esperar aquí a la Bea aquí la agarramos qué buena ay, pobre Bea aquí adentro no sé qué Brawler andam pero yo voy a esperar no, no BB, BB BB, BB Mortis, Mortis nos vamos, nos vamos nos vamos nos vamos, nos vamos nos vamos qué buena la BB creo que se echó una doble o son cosas mías pero no, no Bull, 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 Bull Bull sucio uh, 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 uh uh, uh uh, Bull campero, chico en serio wow, cómo los odio bueno, quién no los quién no odia a cualquiera que esté campeando y bueno, les quiten sus copitas pero bueno ese Bull va a ser mío por venganza por venganza obviamente le puedo ganar porque le tengo le puedo sacar el máximo rango y tengo más cubos y ya tengo ulti de hecho ya tengo ulti de hecho se nos fue vamos a por él ya que se despejó esa parte del pasto paso Bullcito pero la BB está detrás de nosotros así que je olvidemos olvidémonos del Bull mientras tanto y tratemos de ir por la BB pero creo que ahí hay una me preocupa la otra BB que si está en ese pasto puedo aprovechar nuestro PVP y y hacernos liquidarnos darte con la victoria de ese PVP ahí está la otra BB yo sabía que estaba ahí campeando vamos a esperar ahí no la dejemos entrar porque si no va a ser una derrota para nosotros no, 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 no no, no uy no, en serio el chicle chico no, en serio ese chicle ese chicle chicos no puede ser bueno vámonos con la última partida chicos qué desastre con ese chicle y ajá aquí estamos vamos a ver una Enz un Bull vamos a ir por la Enz esta Enz wow ya no ya no ahí la Enz nos asedia pero no la vamos a dejar en paz y ahora ella no molestó a nosotros vamos a ver papá papá y papá ahora ella va a ir por las cajas y nosotros vamos a pegarnos se puso fea la partida chicos se puso fea aquí el Bull el Bull el Bull el Bull bueno quién saca esos dos Bulls que están en el centro del mapa bueno ya salió uno qué casualidad pero estoy mal chicos estoy mal estoy mal estoy mal qué buena la de la Enz se le pega el Crow tenemos que estar pendiente del Bull aquí y no está pegando el Lag así que esta partida no pinta para nada bien para nada bien vamos a ver vamos a ir por aquí abajo vi una Anitta a Anitta le sacamos rango no aquí ya la agarro gracias Anitta gracias tu kill me da vida tu kill me da vida me da vida y bueno me da esa ulti preciosa para la gran rosa el chiste es que que hacemos ahí hay un Bull luego tenemos otro Bull o ya el otro Bull murió tenemos el Lag no hay problema chicos bueno no si puede haber problema bueno vamos a ir por el Barley ey ey lag lag ya ya el agua chafa pero bueno no se quiere ir ahora en serio Barley por favor tenemos problemas con la Anitta y nos acaban de quitar el murito que nos defendía de la Anitta uy vamos 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 agarramos la Anitta aquí que buena uy el Bull se va a tirar al veneno y no importa ay chicos nos ha picado en dos no me dio tiempo de activar ese escudo ay bueno chicos mi culpa pero chicos ahí tiene esa partida esas con Rosa algunas que pudieron haber sido mejor excepto ese final pero si chicos así que de resto como siempre lancemosnos a los saludos le enviamos un saludo al primero de los comentarios y es para Daniel Delgado un poderoso saludo para no sé qué poner un grandioso saludo más para Tobias G un poderoso saludo para Edith Johanna uno más por supuesto al crack de Diego Alonso un super saludo para Víctor Manuel un grandioso saludo para Play With Kelcum uno más y por último pero no menos importante para Justin Arlachem así que ya saben chicos espero les haya gustado el video así que pueden dejar ese poderoso like y bueno suscríbanse que es la forma más grande de apoyarme chicos así que sin más nada que decir aquí me despido adiós chau 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 chau